Lo vi en aquella silla echándose una helada Me dijo vengas hijo, lo quiero yo invitar Me estape la botella, tomé asiento a su lado Me dijo paré oreja y algo le quiero hablar Me andaba medio pedo, se miraba contento Así empezó la charla, te quiero aconsejar Que aprendas de su tata y de su mil aventuras Pa' que viste las piedras con que fui a tropezar Me dijo que la vida nunca ha de ser injusta Y así como la vivas, así te ha de tratar Que más vale callado y nunca hablar de nadie Aunque se han hecho el camino, un día se han de topar Yo me dijo su buen hombre y no olvides los principios Que rico hasta el más pobre, trátalos por igual No agaches la cabeza ni ante el más poderoso Que a la hora de morirse siempre se lo yo igual Y aquí andamos entrados Echese unas canciones Tomé yo mi guitarra y me puse a cantar Y sus ojos llorosos cuando escuchó la pieza Me dijo ella llorando, esa es la canción de mi amor Yo valoro sobre todo el amor de una madre Porque ese amor no vuelve una vez que se va Abrázala con fuerza que se merece todo Vieras que feo se siente no poderla abrazar De mi viejo recuerdo todas las cosas buenas Por él fui un hombre serio de vergüenza y cambiador Extraño a cada paso y siempre lo recuerdo Cuando llegaba a casa me había empapado en sudor Lo niego que lloré sentado en aquella cubeta Seguimos tomando hasta que el viejo se durmió Que le pago al hombre todo lo que me ha enseñado Y a todos les presumo que mi viejo es un viejo ¡Vámonos!